Si no, me quedo sin video y me multa. Aparte de eso, multa. Ok, ok. Vamos ahí. Today is Shirley. Me ayuda Shirley. Mi niña Shirley. Me encanta pronunciar su nombre. Shirley. Ok. Today is... Today is... December 7th, 2021. Ok. Tuesday, December 7th. No se olvide. TH, la punta de la lengua entre dientes. El extranjero le detecta, ¿no? O el que sabe inglés le detecta al paso esa pronunciación aquí. La punta de la lengua entre dientes. 7th. Ok. Melanie. Melanie. Today is... Melanie. Melanie. No está, Melanie. No está, Melanie. Siga, Jeremy. Jeremy, siga. Tuesday, December 7th. 7th. 21. 2021. 20, 20, 21. ¿Otra vez? 20, 21. Ok, ok. Listo. I think instead, there you have a reading, number one. The name of this reading is Break the Ice, ¿no? It is in the book, but the reading is not. Ok, Melanie. So, listen to it. Primero, escuche. Listen to it. Ahí va. Ahí se va. Listen to it. Unit 5. Break the Ice. Task 1. Number 1. If you adore music, then you should join fansofmusic.com. It's the best site for connecting with other music lovers on the internet. Membership is free, but you must remain active on the site. No lurkers here. We want everyone to contribute, either by discussing things in our forums, or posting information about new releases. Please visit our wiki first, and then contact us with any questions before opening an account. Ok. Let's see. Washington. Continue, por favor. Continue with the reading. Hasta donde yo le indico. Washington. Listo. Ok. Hasta aquí. Por favor. Ya, siga. If... If you are music, then you should join fansofmusic.com. Ok. En vez de punto, you say dot, no? Dot. Diga dot. Ok. Say dot. Joven, diga dot. Dot. That's right. If you adore, if you love, if your passion is music, then you should join, you get together, you find, you look for, you tag, you contact fansofmusic.com. Diana, do you listen to fansofmusic? Diana? Yes, teacher. What? Do you listen to this fansofmusic? This link is part? Do you listen to that? Have you ever listened to that? No, I don't. No, you don't, no, no, you don't. Ok, ok. Yeah, let me see if I can find the link, no? Para que usted también lo puedan tener. Yeah. So, there is, there is a link, fansofmusic.com. This is used for listening to music, no? You can find every music, like, in SPAC, no? Cajas, Josué. Cajas, ya dijo, Cajas. 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 No me contesta. Cazar, Christopher. Si puede contestarme, Cazar. No. Siga, eh, Diana. Itis, ok, Diana, Itis. Ok, Itis the best site for connecting with other music lovers on the internet. Ok, thank you, Miss. Ok, Joven Cazar. Si estoy... Si, pero no le escucho. Ok, ok, Diana, gracias. So, you say, Itis the best site for connecting with other music lovers on the internet. You say Inene, no? Inene, 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 that's correct, Inene. That is the pronunciation. Okay, Matias Cortés, siga. Membership? Cortés. Tampoco me contesta. Jonathan? Jonathan? Tampoco. Cecilia? Yes, teacher. Okay, help me with, 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 no lurkers here. Okay. No lurkers here. We want everyone to contribute, either be discussing things, ingorfin, formus, or posting information about neural lists. Siga, please. Please, visit our wiki first, and then contact us with any question before opening an account. Okay, thank you. Yeah, you say, no lurkers here. We want everyone to contribute, either by discussing things in our forum, or posting information about new releases, lanzamientos, releases. Please visit our wiki, wiki, sistema de trabajo informatico utilizado en los sitios web que permite a los usuarios modificar o crear su contenido de forma rápida y sencilla. That is the wiki, no? And then contact us. This is interesting, Cecilia. When you're reading, when you're reading, you say, and then, and then, and then you say, contact us. When you're reading, or when you're speaking, you say, contact us, no, contact us, contact us, contact us. With any questions before opening, before, before, before opening, opening an, opening an account, an account, an account, an account. So that is the, the normal reading, no? So don't forget those, those tricks. Okay, Cecilia. Christian. 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 Eh, Stalin Díaz. Stalin. Stalin. Si está Stalin. Si está Stalin. Si está Stalin, siga de nuevo, por favor. Por favor, me acuerdo del video. Yo le sé que es Stalin. Si está Stalin, ¿Cristian Díaz no me contestó? ¿Qué es Stalin? Listen, listen, si estoy. Gracias, Stalin. Pero un ratito, Stalin. Siga, Cristian. Es que se salto de mí, listen, disculpe. Si le nombré. If you adore music, then you should join Fans of Music at Dudes. Siga a usted mismo. Okay, it's the best site for connecting with other music lovers on the internet. Okay, Mr. Díaz. Stalin, siga. Membership. Membership is free, but you must remain active on the site. No look is here. He wants everyone to contribute either by discussing things in our forums or positing information about new release. Okay, thank you. Siga Mateo Díaz. Please, Mateo. Yes, Díaz. Okay, please make it or we'll give first and then contact us with any questions before opening an account. Okay, there you have, no? Before opening an account. Then contact us with any questions before opening an account. Ve, como que ya lo hace más rápido, no? Now, under the following questions, look at this. Unit 5. Primero saque su cuadernito, se salta tres hojitas para las carátulas que ya está enviado. Unit 5. Sáltese tres carillas o tres hojas y ahí va a colocar carátula, contenidos y organizador. Ya está enviado en el Ucay. Los que ya han visto, pues, ya saben qué tiene de tarea, ¿no? Para mañana. Mañana hasta las 12 de la noche. Okay. Question number one. Mateo Díaz. What should... Lea, por favor. Mateo Díaz. What should... Le leo otra vez. La pregunta, sí. Okay. What should you do if you adore music? What should you do if you adore music? Well, in this paragraph, just acá, you have a link, ¿no? You should join fansofmusic.com. So you can answer with the same paragraph. Or you can answer using your own information, your own information, ¿no? Propia información. What should you do if you love music? Ya le preguntaba a Dayana, sí. He escuchado del Spotlight, ¿no? ¿Qué es el Spotlight? ¿Sí? Ya le veo si se puede enviarle, ¿no? So, Mateo... Mateo Escudero. Escudero. Mr. Escudero. Yeah, number two. Siga, number two. Question. Fansofmusic.com, the worst site on the internet. Yeah, is fansofmusic.com, the worst site on the internet, the worst, el peor, I don't know. Siga Steven Fernández, number three. Fernández, ¿no está? Siga Guerrero Alita. What is... What is the condition for a free membership? Okay. What is the condition for free membership? Si usted regresa a la lectura, por aquí está la respuesta, ¿no? Ya regresamos. Okay, Alita. Ariel Lagos. Number four. Ariel. Does this did a step? Looker. Looker. What is looker? Acechadores, ¿no? So, what does the site... No, no. What does? Does the site accept lurkers? You say yes or no? Yes or no. López, Adamaris. López, Adamaris. Number five. Adamaris, number five. Adamaris. Siga López, Ailín. Sí, presente. Okay, López. Sí, Chir, sí, soy López Anaí. ¿Y por qué no me contesta? Seguro. Seguro. ¿Y por qué no me contesta? Ya siga, perdón, un ratito, Ailín. Siga, Adamaris. ¿Cuál número? La cinco, la cinco. Five, five, five. What do the site want from you? ¿Cuál das? ¿Cuál das? ¿Otra vez? What does the site want from us? What does the site want from us? What does the site want from us? ¿Qué quieren ellos de nosotros? Ok, Ailín. Number six, six, six. Yeah. What should people do before opening an account? Perfecto, la escucho clarito, Ailín. What should people do before opening an account? ¿Qué debe hacer la gente antes de darle una cuenta? Primero si no hay virus, ¿no? This is dangerous. Ok, ok. Contestamos, ¿no? Permítame. Dice. Ok, ok. Yeah. Now, what should you do if you adore music? Entonces aquí la idea es que. ¿Cómo contestamos? ¿Cómo encamina? How do you start the answer? So you say, what should you do? First, should. You, es para usted. I should. Esa es la respuesta. Es de esto que pone usted. I should. Veamos qué dice la... Let's check the reading again. There you go. If you adore music, you should join pantomusic.com. So, the answer is... Me ayuda contestando Carol Mendoza. I should... Carol. Carol. Ok, Cecilia. No está Carol. Siga, Michelle. Michelle. What should you do if you adore music? I should... I should... fanzomusic.com. Ok. But the verb, ¿no? El verbo que nos puede, tal vez. I should join, ¿no? Ok, Michelle. Join. Eso no falta. Yeah, I should join... I should join... fans of... fans of... music.com. That.com, ¿no? That's come. There you have... Otra vezita, Michelle. I should... I should join fans of... fans of music.com. That's it. Ok. Or maybe you say, no, teacher, I should join... I should join... 10 sobre 10, ¿no? I don't know. She... Let me share. Allison... Allison... Ponce. Present. Yeah. Is fans of music.com... The worst site on the internet... You say, yes it is, or no it is not. Mire la lectura. It is the best... for connecting with other music lovers on the internet. ¿Qué dice usted? Yes it is, or no it is not. Yes. Yes it is. Segura? No. Ok. Yes or no? Yes or no? Eso está como cuando le dicen... ¿Me acepto o no me acepto? ¿No? Primero tiene que decir no. Pasa una semana ahí y le dice el sí, ¿no? Ok, ok. You say worst. La peor dice. Entonces no dice que no es la peor. Mira, acá dice best. La mejor. Entonces... Yes it is or no it is not? Allison... It is not. No, it is not correct. No, no it is not. No, it is not. No, it is not. No, it is not. It is the best. It is the best. Bueno, ya vamos a ver si se podemos conectar. Allison, Rodríguez, Juan José. ¿Qué es la condición para la membresía libre? ¿Qué es la condición para la membresía libre? Ah, que me da. Remain active on the side. O sea, estar activo. Remain active. you're right. Let's check the game. you say. Membership is free but you must remain active. Yes, yes, yes. You must remain active. Póngale entonces. Entonces estamos rapidito porque me acabo el tiempo. Y usted pone aquí. You must... Vamos a describir... Aquí ya. You must... You must... Remain, ¿no? ¿Dónde está? You must remain on the side. Punto. Does the side as a lurker ¿Qué dice María José? Yes, you does or no you don't? María José. No. Falta. Me ayuda. Salán. 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 Present. Siga. Does the side as a lurker? Yes, you does or no you don't? Yes, you doesn't. A los trolls. ¿Aceptan estos redes? No, y dasen. Póngale, no, y dasen. Siga Bruce. ¿Cuál das de side one from us? ¿Cuál das de side one from us? Bueno, se me acabó el tiempo. Haga la captura, por favor, de esta lectura, de esto que estamos aquí viendo, y conteste la 5 y la 6, ¿no? Listo, chicos, nos vemos la próxima. Ahí, ahí, capture ahí, ahí está sin tachón. ¿Listo? De todas maneras, ya le envío por Ibu Kai, ¿no? Porque esto tiene que estar en su cuaderno, ¿no? Listo, chicos, nos vemos. Bye, bye. See you, see you. Bye, bye. Bye, Shirley. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.